Hola mis amigos, sean bienvenidos a Viracito. La prensa argentina analiza la trayectoria de monedas latinoamericanas, en especial como el sol peruano y el peso mexicano. Se enfoca en varios aspectos clave, dado que ambos países son economías emergentes con características similares, pero también con diferencias importantes. En comparaciones generales como el desempeño económico, México con una economía más grande y diversificada. México está fuertemente integrado con los Estados Unidos a través del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto le da al peso mexicano una volatilidad relacionada directamente con el desempeño económico de Estados Unidos, pero también una cierta estabilidad debido a la inversión extranjera directa y a las remesas. Mientras que en Perú la economía peruana es más pequeña, pero ha demostrado un crecimiento sostenido en las últimas dos décadas, impulsado principalmente por la minería. Sin embargo, el sol peruano puede ser más vulnerable a los precios de las materias primas, especialmente en minerales como el cobre. En estabilidad y vitalidad, el peso mexicano a menudo es considerado una de las monedas más emergentes, más líquidas, lo que le hace más sensible a eventos globales, pero también más rápido para recuperarse debido a su alta negociación en mercados internacionales. Mientras que el sol peruano tradicionalmente ha sido una moneda más estable y menos volátil que el peso, en parte debido a la gestión conservadora del Banco Central de Reserva del Perú. Sin embargo, es más susceptible a la presión cuando hay inestabilidad política interna. En política monetaria y fiscal, el Banco de México ha sido activo en la gestión de la inflación y ha utilizado herramientas como las tasas de intereses para controlar la brutalidad del peso. En Perú, el Banco Central de Reserva también ha sido elogiado por un manejo de la inflación y su enfoque conservador, lo que ha contribuido a la estabilidad del sol. La prensa argentina, al analizar estas monedas, puede enfocarse en temas como el impacto del comercio internacional, dado que tanto México como Perú dependen del comercio exterior. La prensa argentina podría comparar como las guerras comerciales, las políticas de Estados Unidos o los precios de las materias primas que afectan a cada una de las monedas. En reformas estructurales, México ha implementado varias reformas estructurales en los últimos años, especialmente en el sector energético, lo que podría ser un punto de comparación con Perú, que también busca diversificar su economía más allá de la minería. En inestabilidad política, Perú ha atravesado una serie de crisis políticas recientes, lo que podría afectar la confianza en el sol peruano en comparación con el peso mexicano, que aunque no está extenso de riesgo, se percibe como más estable en términos de gobernabilidad. Ahora escuchemos a la prensa argentina asombrados con la capacidad de recuperarse del peso mexicano. A lo largo del siglo XX, el peso mexicano se convirtió en la moneda más estable de toda América Latina, pero por otro lado pasó por un momento terrible en el último siglo. La economía mexicana fue devastada por la crisis del petróleo de la década de 1970. El país dejó de pagar su deuda nacional y el peso sufrió una inflación excesiva realmente. El gobierno mexicano luego diseñó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico como un plan para rescatar al país. Y ya en 1993, el Banco de México creó el nuevo peso quitándole tres ceros a la moneda . En la actualidad, su valor altísimo le ha ganado el apodo de Superpeso, lo cual presenta oportunidades y también desafíos para los mexicanos y su cercanísima relación comercial con los Estados Unidos. Lo cual dejaría como la moneda más fuerte de toda Latinoamérica. ¿Pero realmente cuánto va en los soles peruanos versus pesos? Un sol peruano es igual a 4,69 pesos mexicano. Y en Perú te serviría para comprar un chupetín, algunos caramelos, un pan con palta quizás en una carretilla. 100 pesos mezquernos son 21 soles. Y seguramente te alcanzará para comprarte una torta de tu sabor favorito y hasta un jugo, lo más seguro si el señor en la carretilla está generoso. Un millón de pesos mexicanos equivale a 213.298 soles peruanos. El sueldo mínimo en Perú es de 1.025 soles, que en México serían 4.969 pesos, aunque se dice que pronto podría subir a 1.600 soles. En México el sueldo mínimo es de 6.223 pesos mexicanos. Pues en conclusión, la comparación entre el sol peruano y el peso mexicano en la prensa argentina probablemente destacaría como ambas economías emergentes que han manejado desafíos similares, pero con diferentes estrategias y resultados. El análisis podría ofrecer una visión sobre cómo las políticas internas y los factores externos influyen en la trayectoria de estas monedas en el contexto de la economía global. La capacidad del peso mexicano para recuperarse ha sido resultado de una combinación de políticas económicas sólidas, estabilidad macroeconómica y condiciones favorables en el comercio y la inversión. Sin embargo, como cualquier moneda, el peso mexicano sigue siendo susceptible a los cambios en el entorno global y local. Hasta aquí el video mis amigos y recuerden suscribirse a Virancito.